A ver, ¿qué es? ¡Carta más bonita! Gracias, muchas gracias. Oye, qué bonito, pero ¿por dentro qué tienes? Córtala, ¿no? Córtala. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué quiero? Yo también. Disfruta ahora de su momento. Bueno, vámonos. Yo no doy abasto ya, de verdad. Mi padre. ¿Estamos para mí, papá? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Cómo habéis venido? ¿Cómo habéis venido? En el autobús con todo el mundo. ¿Qué?